Hola soy Hab, en este vídeo vamos a realizar desde cero un ejemplo para ver cómo funciona el plugin de geolocalización de Córdoba y sobre todo ligarlo con el API de Google Maps porque el plugin de geolocalización nos va a dar de una manera muy sencilla y muy fácil la latitud y la longitud del punto donde nos encontramos pero evidentemente luego querremos ubicar estos puntos en un mapa en concreto y para ello utilizaremos el API de Google Maps. Vamos a ir directamente a la creación del proyecto, quiero decir que los primeros pasos que vamos a realizar ahora son pasos comunes que se realizan siempre en la creación de cualquier proyecto, por lo tanto ya están explicados anteriormente en el vídeo por ejemplo 2 creo y por lo tanto bueno pues si alguien quiere más información puede ir al vídeo 2 y ahí lo explico con mayor detenimiento. Primero vamos a ir a la carpeta que creamos en el vídeo anterior, proyecto donde tengo ya una carpeta con el ejemplo de la cámara. Bien, vamos a crear otro con el plugin de geolocalización. Le voy a decir a Córdoba ya directamente que me cree un proyecto que se va a llamar, la carpeta se va a llamar geolocalización o ver geo que es más corto y ahorramos tiempo. Aquí creará dentro de proyecto una carpeta llamada geo y dentro de geo va a meter todos los ficheros y todas las carpetas que necesitamos para luego posteriormente poder editarlo y añadir los ficheros que nosotros queramos. Tarda un poco. Una vez hemos creado el proyecto, si vemos dentro de esta carpeta, ahora hay dos carpetas, la cámara que es el ejemplo anterior y dentro de geolocalización tenemos geo todo el sistema de archivos que necesitamos. El siguiente paso sería añadir la plataforma de Android. También podríamos hacerlo con con iOS, pero como el proyecto posteriormente lo vamos a probar con Android, para agilizar el proceso únicamente lo vamos a hacer una vez. Aquí va a crear todos los ficheros y carpetas necesarias para crear posteriormente la APK de Android. El siguiente paso es la instalación del plugin. Para ello nos vamos a Google, buscamos Apache Córdoba y el primer enlace que nos aparece sería el que vamos a utilizar. Nos vamos a documentación. En documentación bajamos para abajo hasta buscar la lista de plugins. Utilizamos en el vídeo anterior cámara. En este caso utilizaremos la geolocalización. Hay que instalarlo. Buscamos instalación y copiamos la línea. Nos vamos a la línea de comandos de nuevo. Pegamos lo que hemos copiado y en este momento instala el plugin. Aquí nos dice información sobre actualizaciones y versiones que en vuestro caso es posible que ya no aparezcan. Bien, una vez ha realizado ya la instalación, únicamente nos queda ir al tema de la programación. Para ello nos vamos a ir a Córdoba, a la página de Córdoba, a la documentación. Aquí hay muchísima información, pero vamos a ir directamente a donde nos interesa. Esta opción, por ejemplo, nos puede interesar. Vamos a coger la línea que comunica nuestra aplicación con la geolocalización, que sería esta de aquí. La voy a copiar. ¿Y dónde la pego? Pues bien, me voy al editor, voy a abrir Open File, de la carpeta que he creado antes, llamada Proyecto Geo, dentro de Geo, tres W, dentro de tres W, JS, y dentro de Index.js, es donde me ha creado aquí el JS, en el que estoy vaciado un poquillo para que lo podamos ver mejor. Y quepa al menos en una pantalla. Ya tenemos lo básico. Entonces, la línea que hemos copiado la pegamos aquí, para que cuando esté todo preparado y el dispositivo ya se haya cargado, lo que tiene que hacer es conectar con la geolocalización. Aquí hay tres funciones. Esta de aquí, que se ejecutará cuando la geolocalización haya sido correcta. Esta de aquí, que se producirá cuando haya algún tipo de error. Y esta de aquí, que le digo las opciones. Para que, en este caso, con este parámetro, le digo que la geolocalización sea más precisa. Pues bien, necesitamos esto de aquí. Esto de aquí, vamos a ir otra vez aquí, lo tenemos en esta parte de aquí. Es la función que voy a copiar. Y aquí la voy a pegar. Luego me hace falta la del error. La del error, aquí. Copio y pego. El error, como no se va a producir, tampoco me importa mucho traducirlo, pero bueno. Aquí tengo la función que se va a ejecutar cuando enlace mi aplicación con la geolocalización. De tal manera que me va a dar dos datos, la longitud y la latitud. Para poder enterarme si la he hecho correctamente o no, vamos a poner aquí un alert y luego lo vamos a probar directamente en nuestro dispositivo. Le voy a decir que me dé una alerta. Primero la latitud, que es la variable latitud. Y después me lo separe con dos barras, por ejemplo, y que después me dé la longitud. Bien, este alert aparecerá después en el móvil y poder saber si es correcto o no es correcto. Vamos a probarlo. Para ello, hacemos uso de PhoneGap Desktop, que vimos en el ejemplo anterior, que es la manera más fácil y más rápida de probarlo. Para ello, hacemos clic en el botón más, hacemos open, le decimos cuál es la carpeta donde tenemos todos los ficheros y automáticamente crea aquí el enlace. Vamos al móvil. Desde el móvil accedemos a PhoneGap App Developer, se conecta al mismo router que está en el ordenador, el IP es el mismo, accedemos a la aplicación y aquí nos da el alert. Por lo tanto, funciona correctamente. Bien, hemos visto que en el móvil nos ha dado dos datos, la latitud y la longitud, que yo en esta línea le he pedido, pero evidentemente son dos datos numéricos. A mí lo que me interesa realmente es que esos dos datos me los localice en un mapa gráfico y yo pueda ver dónde me encuentro y lo que hay alrededor. Para ello, necesitamos conectar con un servicio de mapas. Y el más famoso, el más habitual, el más que todo el mundo conoce, es Google Maps. Y para ello, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra aplicación con el API de Google Maps, para que podamos personalizar algunos aspectos del mapa que aparecerá. Para ello, lo que tenemos que hacer, primero, es acceder, si por ejemplo accedemos aquí a la ayuda, aquí nos da una ruta para conectar con el API de Google Maps. Lo único que hay es que en las últimas actualizaciones que hubo, necesitamos una clave. Y para obtener la clave, que es gratuita, tenemos que acceder a la dirección. Vamos a acceder a esta dirección de aquí, copiamos, vamos a la entrada nueva del navegador, pegamos la dirección y accedemos a la página del API. Aquí hay mucha información que es muy interesante, pero en este caso, para no perdernos, vamos a ir directamente a buscar el API de JavaScript y accedemos aquí a obtener una clave. Bien, yo ya tengo clave, pero en vuestro caso, lo que tendréis que hacer es acceder aquí, aquí aparecería un proyecto, no dos, next, nos daría una clave. Esta clave, este alias, es el que tenemos que poner en la dirección. Por lo tanto, accedemos a la línea y sustituiremos una cosa por la otra. A esto voy a copiar, me voy al editor, me voy al index, HTML, que lo tenemos aquí. Aquí limpio un poquito para poder verlo en pantalla. Vale, esto de aquí no me interesa para nada y lo voy a pegar aquí debajo, para que cargue Córdoba, luego cargue el JS y después cargue el API de Google. Pero evidentemente aquí, en vez de your API key, pues hay que poner la clave. Yo voy a poner, aparte de la clave, un sufijo con una clave que funciona bien, con unos parámetros al final que optimizan la carga. Otra cosa que tenemos que hacer para que nos funcione, si no, no nos va a funcionar, es quitar esta línea que lo que hace es definir a qué dominios podemos acceder y a qué dominios no. En este caso, como hay que acceder al API de Google Maps, tenemos que quitar la línea. Si no quitamos la línea, no accederá al API y, por lo tanto, el mapa no se visualizará. Bueno, lo quitamos y lo que necesitamos es, dentro del body, aparte de los elementos de conexión con Javascript y demás, necesitamos un lugar donde poner el mapa. Vamos a crear una caja llamada, por ejemplo, mapa o map, para que no nos dé problemas y no tenemos que cambiar los nombres y aquí cerramos el link. Aquí Google Maps introducirá el mapa con la latitud y la longitud que en Javascript y con el API de geolocalización hemos conseguido. Por lo tanto, nos vamos al index.js, el alert lo eliminamos porque ya hemos visto que funcionaba correctamente y en vez de hacer esto, lo que haremos será enviar los datos a una función que todavía no existe, que se llama crear mapa, donde enviaremos dos datos, que será por una parte la latitud y por otra parte la longitud. Esta función que no existe es donde entrará en juego ya el API de Google Maps y le ponemos crear mapa. Y bueno, ya que estamos, utilizamos las mismas variables. Bien. Por lo tanto, cuando obtenga la latitud y la longitud, lo que hará será acceder a crear mapa, que está aquí, y le enviará la latitud y la longitud. Esta función cogerá este dato, lo meterá aquí, cogerá este dato, lo meterá aquí, y con estos dos datos, lo que hará será crear un mapa y ponerlo en pantalla dentro del VIP llamado mapa. Vamos a completar la parte de Javascript. La parte de Javascript, la función de crear mapa, vamos a añadir el código de Google Maps, que a través de la latitud y la longitud dibuja un mapa con un zoom determinado y demás. Estos de aquí son parámetros propios del API de Google Maps. Si queréis, en un vídeo posterior, si a alguien le interesa, me lo comenta en comentarios y puedo añadir un vídeo, puedo hacer un vídeo específicamente sobre qué son las maravillas que se pueden hacer con estas opciones. Ah, aquí hay un error, porque esto tiene que ir en la misma línea. Bien. Digamos que el Javascript ya estaría. Vamos a ir a la ttml, vamos a completarlo un poquito. Bueno, aquí el título le vamos a poner algo más, porque esto aquí, geolocalización. Geolocalización, queda más bonito. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta, muy importante, es que el mapa, el div del mapa, al no tener contenido, no se va a dibujar y tendrá una anchura de 0 píxels y una altura de 0 píxels. Con lo cual, como tiene 0 y 0 de anchura y 0 de altura, no se va a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Darle un tamaño. Para ello, en la línea 8, habíamos puesto una referencia a un archivo index.css que está en la carpeta css. Vamos a abrirlo. Open file, css, index.css. Y aquí, básicamente, lo que le decimos al mapa es que tenga unas dimensiones del 100%, ancho del 100%, altura del 100% y que el body, el html, pues tenga una altura del 100% para que, aunque no tenga contenido, el body llegue hasta abajo del todo. Y luego, un margin 0 para que alrededor del body no tenga ningún tipo de espacio. Bien, una vez tenemos ya todo y lo tenemos guardado, grabado, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay que tener en cuenta que, debido a las actualizaciones que han habido y a las mejoras que hay habitualmente, este tipo de servicio, los plugins de Córdoba y también el API de Google Maps, ha sufrido una actualización hace poco. Y esta actualización, hasta que no se arregle, hasta que no se mejore, no permite la depuración a tiempo real. Quiere decir que este tipo de aplicaciones en las que se dibujan mapas, la geolocalización sí que funciona sin ningún problema, como hemos visto anteriormente, pero el API de Google Maps necesita o no permite que actualice los mapas cuando lo estamos probando con un emulador o bien con un emulador como también lo es PhoneGap Desktop. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es crear el APK directamente y ver cómo queda. Por lo tanto, nos vamos a ir al símbolo del sistema, nos vamos a nuestra carpeta, de proyecto, aquí dentro de la carpeta Geo, y aquí le decimos a Córdoba que nos cree el APK, build Android. Está creando el APK, aquí en la parte inferior me dice dónde lo puedo encontrar, me voy a la carpeta que me ha dicho, está en la parte superior, y este APK será el que voy a llevar al móvil y lo voy a probar. Una vez pasamos el APK al móvil, lo instalamos, pone Hello Córdoba porque no hemos configurado el nombre del fichero, hacemos clic y aquí nos abre el mapa con las coordenadas que ha cogido antes con la geolocalización. Es un mapa de Google Maps normal, lo único que está dentro de un DIP llamado Map que ocupa toda la pantalla de nuestra aplicación. Y esto es todo por ahora. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que os podáis descargar todos los ficheros de la carpeta 3W, el index HTML, el index CSS y el index JS.